¡Suscríbete al canal! Y Klaus María Brandauer como Nabucodonosor. ¡Suscríbete al canal! ¡Mi señor! 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 Despierta, despierta Jeremías ¿No recuerdas qué día es hoy? Debemos partir para Jerusalén de inmediato Tu madre nos espera afuera Jeremías, apresúrate El rey ha prometido una pascua que será recordada en años Hijo, ¿sabes por qué será recordada esta pascua? Porque celebraremos la restauración del templo de Salomón Y porque el rey Josías encontró la ley de Moisés Piensa en ello, las leyes de nuestro pueblo perdidas durante cientos de años Encontradas por el rey y devueltas nuevamente al pueblo Es como si Dios mismo nos diera una segunda oportunidad Es un gran honor para tu padre realizar el sacrificio de este día particular Como descendiente de Aaron, un cohen, un sacerdote Algún día tú también tendrás ese honor Jeremías, no te alejes de nosotros Padre, no voy a perderme Mira la belleza de estas puertas, Jeremías Jerusalén es la gloria de nuestro pueblo Una luz para todos los habitantes de esta tierra Nadie puede destruir esta ciudad El Señor mora en ella Quiero que Jeremías conozca el templo Sí, vayan ustedes adelante Adiós Novedad Novedad Hijo, ¿ves las escaleras al fondo? Conducen al sitio sagrado. Estás a pocos metros de las piedras que el propio dedo de Dios tocó para escribir sus mandamientos. Son el testimonio del convenio entre Dios y su pueblo. Si queremos vivir libres, viviremos con sus leyes. Enseñaré a mis hijos sus leyes. Y ellos, a su vez, se las enseñarán a sus hijos. Ese es el pacto. ¡Vamos! 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 Vamos! ¿Quién viene? Nuestro rey, el gran rey Josías. ¿Quién viene? No, no, no. ¿Quién viene? Mira cuidadosamente, Jeremías. ¿Qué ves? Te conozco desde que te formaste en el vientre de tu madre. Yo te consagré antes de que nacieras. Eres un profeta. Hablarás con quien te diga, Jeremías, y dirás lo que yo te ordene. Oh, mi señor, yo no sé qué decir. Solo soy un niño. No digas, solo soy un niño. He puesto mis palabras en tu boca. En el día de hoy yo te designo sobre naciones y reinos para destruir y derribar, para sembrar y construir. No les temas porque yo estaré a tu lado para ayudarte. Pero solo soy un niño. Jeremías. Jeremías. Jeremías, despierta. Estabas soñando. ¿Soñando? Soñando y gritabas. Solo soy un niño. Solo soy un niño. Babilonia, 16 años después. ¡Vamos, Nabucodonosor! ¡Nuevo rey de Babilonia! ¡Has derrotado a los egipcios! Ahora, ya no hay nada que pueda desafiar tu poder. Ahora, el mundo es mío. Tomemos lo que los dioses han dado a Babilonia. ¡Tomemos lo que los dioses han dado a Babilonia! ¡Tomemos lo que los dioses han dado a Babilonia! ¡Tomemos lo que los dioses han dado a Babilonia! ¡Tomemos lo que los dioses han dado a Babilonia! En cuanto a este mandamiento, yo ordeno que este día no sea olvidado. La palabra divina está en la boca y en el corazón de cada uno de ustedes. Si ustedes siguen la voz del Señor su Dios y si siguen sus mandamientos con todo su corazón y con toda su alma. El Señor se regocijará por ustedes, así como se regocijó por sus padres. Como estaba escrito, así será de acuerdo con la palabra del Señor, encontrada por nuestro rey Josías. Que descanse en paz. Dios esté con usted, mi Señor. Y con ustedes, hijos míos. Esta noche comienza el Día del Señor. Un día después del sabat, día de descanso, comienza el de ustedes. ¿Cómo así? Iremos a Jerusalén. He concertado un gran honor para ustedes. Vengan, tu madre ha preparado un festín para celebrar el sabat, día de descanso. Ven con nosotros, Efraín. ¿De qué se trata este honor, padre? Ambos me han ayudado a preparar las ofrendas rituales de estos últimos años. En dos días, cada uno realizará el suyo propio. Tendrán la oportunidad... ...de poner en práctica su sacerdocio por primera vez ante el altar del Templo de Jerusalén. ¿Y para quién será esta ofrenda? ¿Para el Señor? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Quiero decir, ¿en honor de quién? Dejemos que sea una sorpresa hasta mañana. Bastará con decirles que no es un fabricante de sandalias o un pastor. Has estado observándome otra vez, ¿no? No. Iba camino. Cuando haces visita, debes anunciarte primero. Pero... Desearía tener la mitad de la valentía que tú tienes. Es por eso que hacemos tan buena pareja. Yo te prestaría mi valentía... ...y tú me prestarías tu dulzura. Voy a... Voy a realizar mi primera ofrenda en el Templo... ...en Jerusalén. Ven y cuéntaselo, papá. Estará orgulloso. No. Prometí a mi padre regresar a casa antes del atardecer. Pero tenías que verme. Tenía que verte. Está tarde. Regresa después. Y la próxima vez déjame saber que estás aquí. Bendito sea, Señor, te rogamos santificar este vino. Bendito sea el rey de Judá. Por lo menos el rey Josías se enfrentó a los egipcios en Megiddo. Que Dios proteja su alma. Su hijo Joaquín se postra ante ellos. Babilonia se arma por un lado y Egipto por el otro. Y nosotros, en vez de actuar... ...derrochamos nuestro tiempo glorificando el pasado sin considerar el futuro. Seremos aplastados de nuevo. Judá debe permanecer independiente. Hoy es el Sabbat. Dios descansa en este día. ¿Por qué no nosotros? Padre, Padre... ...he escuchado... ...he escuchado al Señor. ¿Y esta voz del Señor tiene nombre? Judid. ¿Y por eso llegaste tarde? Sí. Judid viene de una buena familia, hijo. Tienes mi bendición si lo deseas. Habla con el Padre de Judid y pídele la suya. Luego todos celebraremos. Nuestro hijo les comunicará algo. ¡Aléjese del camino, idiota! ¡Vamos! ¿A dónde me llevas? ¡Shh! Quiero escuchar lo que dicen. Sé que en dos días el rey le hará saber su decisión. Pero quiero darle una oportunidad. Yo pagaré su deuda a cambio de que usted me entregue a su hija. Prefiero cien veces la esclavitud. ¡Piensa en ello, anciano! ¿Esclavitud para usted y toda su familia? ¡Salga de aquí! Veremos en dónde queda su orgullo cuando tenga que limpiar el piso con la lengua. ¡Salga! ¿Cuánto hace que tu padre esté en problemas? No lo sé. Tranquila. Tendremos que encontrar el modo de ayudarlo. Mi padre es un hombre importante, ¿sabes? Oye, quienquiera que pueda arreglar que su humilde hijo lleve a cabo una ofrenda ante la gente más influyente de Jerusalén tiene que ser importante. Sí, sí. Estoy seguro de que el rey se apiadará y prolongará el plazo para que de ese modo tu padre pueda pagar su deuda. No tienes por qué preocuparte. Después de que el rey haya manifestado su decisión, ayudaré a la familia de Judit a pagar su deuda y me casaré con ella. Tú tienes amigos que poder ayudarlos. Por supuesto. Contactaremos a quien sea necesario. Pero debes entender, hijo mío, que sí, y digo sí. Las cosas no salen como queremos para Judit y su familia. De acuerdo con la ley, los deudores servirán durante siete años. ¡Siete años! Así es. Para aquellos quienes deben, luego quedarán libres. No estaré sugiriendo que podría pasar. La predicción del futuro se la dejo a los profetas. Yo solo puedo decir lo que sucede hoy. Y hoy mi hijo debe prepararse para el momento más importante de su vida. Su primer sacrificio para el único Dios verdadero en Jerusalén. La predicción del futuro se la dejo a los profetas. Jeremías. Mira cuidadosamente, Jeremías. ¿Qué es lo que ves? Veo un almendro. ¿Y en qué estación se encuentra? Está listo para madurar. Has visto bien. Al igual que este árbol que tiene prisa para madurar, Dios también tiene prisa de que divulgue su palabra. Es hora de que comiences a hablar. Levántate y dile a la gente todo lo que te he ordenado. ¿Quién es usted? Es la hora, Jeremías. Es la hora, Jeremías. No. No soy digno. Soy un simple hombre. Es la hora. No. 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 Permaneceremos en la ciudad hasta mañana, en el templo. Hoy será el turno de Efraín. Mañana será el tuyo. Pero quiero que observes bien el sacrificio del día de hoy para que mañana estés más preparado. ¿Va a decirnos ahora, mi señor, a quién debemos honrar? Lo que puedo decirles es que tendremos la presencia de personas influyentes. Iré a escuchar la decisión del rey. Quiero estar seguro de que todo salga bien para Judí y su familia. Te esperaré en el templo. Hijo, es muy importante para mí que estés bien preparado para ofrecer el sacrificio mañana. Y por favor, no llegues tarde. Lo entiendo bien, padre. Buena suerte, Efraín. La necesitarás. Iré contigo. Necesitas protección. Señor mío, regresaremos a tiempo. ¿Qué sucederá entonces en este momento? Sí, debemos. Tranquila, todo saldrá bien. Es una cuestión de solamente esperar. Señora, ¿Curoza es el que está junto al rey? Es Matanaya, su hermano. Silencio. Es tiempo de gran prosperidad para nuestro pueblo. Esta prosperidad es la consecuencia de la confianza entre los que están involucrados en cualquier transacción. La simple confianza de lo que se ha prestado será devuelto. Con esa confianza, las transacciones que se multiplican al igual que la prosperidad de nuestra gente. Cuando esa confianza es violada, la prosperidad de nuestra gente se ve severamente amenazada. El que viola esa confianza debe ser castigado. Eliaquín, al rehusarse a pagar su deuda, debe entregar su propiedad. Él y su familia deben servir de ahora en adelante a su acreedor. No, no puede ser. No puede ser. No. Oh, muy bien. Yo me encargaré de todo. Puedes irte ahora. ¡Váganme ya! ¡Váganme ya! ¡Váganme ya! ¡Váganme ya! Vamos, Jeremías, debemos regresar al templo. Los veremos allí. Hablaré con el padre de Judit. Quiero que estés tranquilo. ¿Tiene parientes aquí? Los primos de mi padre viajaron desde Bajurín para estar con él. Vete inmediatamente. Debes irte con ellos. Vamos. Pero no puedo abandonar a mi padre, a mi familia. Necesitan mi ayuda y ahora... Llévense a Judit con ustedes a su casa. Si se apresuran, pueden sacarla de Jerusalén ahora. Tenemos demasiadas dificultades. Jeremías... Las leyes de Dios lo protegerán, si así lo desea a él. Pero no será suficiente para proteger a Judit. Hay gente interesada en aprovecharse de su desgracia para utilizarla a su favor con Judit como premio. ¿Cómo sabes eso? Debes confiar en mí. Padre. Vamos, Judit. Es hora de irnos. Adiós. Debo cumplir con los deseos de mi padre en el altar del templo. No puedo abandonarlo, ¿no? Tampoco te abandonaré a ti. Debes irte. ¡Vamos, muévese! Ya, súbalo a la carreta. Bien, vamos, arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre habrá paz en Jerusalén y prosperidad en Judás. ¿Por qué Dios nos ha elegido a nosotros como su pueblo? Es por eso que estamos aquí, reunidos en este templo del Señor. ¡Lleva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Jajajajajaja! ¿Cómo estás? Cualito. 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 No, no. Oye. ¿Qué sucede? Oye, hace lo que yo. ¿Qué sucede, amigo? Lo has comprendido, Jeremías Lo has comprendido El necio pueblo mío No me conoció Hijos insensatos Y tontos Para hacer el mal son sabios Mas el bien No saben hacerlo Hablarás por mí, Jeremías ¿Dónde estabas? Te estábamos esperando Lo sé, padre, y lo siento Efraín se desilusionó por no verte durante su ofrenda Efraín estaba desilusionado porque su ofrenda no fue ante el rey Jeremías Él me contó sobre la decisión del rey Traté de prepararte para ello Lamento lo que le ha acontecido a la familia de Judí Dios cuidará de ellos Pero ¿cómo cuidará de ti si tú no ayudas? Bien, comencemos Hijo Vamos ¡OJター, la amén! Salty no! ¡Royos! 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 Es tu turno, Jeremías. Ven. Se engrosaron y engordaron, y han violado todos mis preceptos. No han administrado justicia a la viuda, ni han defendido al huérfano, y no hicieron justicia al pobre. ¿Cómo no he de castigar yo estas? Dice el Señor. Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué haces? Padre. Joaquín, Matanías. Todos ustedes, escuchen la palabra del Señor. Esto dice, el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Enmendad vuestra conducta y vuestras aficiones, y yo habitaré con vosotros en este lugar. No pongáis vuestra confianza en aquellas vanas y falaces expresiones, diciendo, ¡Este es el templo del Señor! El templo del Señor, si administraréis aquí justicia entre los hombres, si no hicierais agravio al forastero, ni derramarais la sangre inocente en este lugar, Entonces yo habitaré con vosotros aquí, en esta tierra que di a vuestros padres por siglos y siglos. Pero vosotros estáis confiados en palabras mentirosas o vanas, vosotros surtáis, matáis, cometéis adulterios, curáis en falso, hacéis invasiones a Baal, y os vais en pos de dioses ajenos que no conocíais. Y después de esto, venís y os presentáis delante de mí, en este templo sagrado en el cual es invocado mi nombre, y decís, ¡Ya estamos acubiertos de todos los males! Solo para seguir continuando con todas esas abominaciones, yo, yo mismo las he visto. Dice el Señor. El Señor ha profetizado. Elías. Hablaste bien de este joven, pero a nosotros nos parece que él está sobrecogido de emoción. Tú nos has servido bien y puedes regresar, pero no quiero ver a tu hijo aquí otra vez. ¿Entendido? No hablarás en nombre del Señor, o morirás por nuestras manos. Vamos. ¡No las debes nuevamente! ¡No! 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 Padre, ayúdame. ¿Por qué no me ayudaste? Padre, ayúdame. ¡Jeremías! Oí que diste un espectáculo ayer. Así parece. Te dije que haría la ofrenda en nombre del rey. Hubiera sido más sabio. ¿Te vas? Sí. ¿Y qué puedo hacer? Por favor, cuida a mis padres por mí. Y mantén tu corazón tan abierto como tu cerebro. Efraín, he estado escuchando voces, teniendo sueños. Dios, creo que es Dios quien me llama a decir y hacer cosas. Cuando estaba allí en el altar, en Jerusalén, frente al rey, sentí un fuego dentro de mí, como si Dios mismo estuviera hablando a través mío. No sé de dónde más podrían haber salido esas palabras. No importa. Todo lo que ha sucedido me ha llevado a hacer lo que tú me aconsejabas. Tomar a Judí como esposa. Por todo ello, te agradezco, amigo mío. Ven con Dios. Ven con Dios. Ven con Dios. Mira cuidadosamente, Jeremías. ¿Qué ves? Un caldero volteado. ¿En qué dirección? De norte a sur, señor. Eso te indica que del norte se difundirán los males sobre todos los habitantes de la tierra. Porque he aquí que yo convocaré todos los pueblos de los reinos del norte, dice el señor. Y vendrán y cada uno de ellos pondrá su pabellón a la entrada de las puertas de Jerusalén. Y yo trataré con ellos de castigar toda la malicia de aquellos que me abandonaron a mí. Por favor, señor, déjame en paz. Ahora pues, ármate de valor y anda luego. Y predícales todas las cosas que yo te mando. No te detengas por temor de ellos, porque yo haré que no temas su presencia. No yo, no yo. Ya te serví en Jerusalén. Por favor, te lo ruego, déjame seguir mi camino. No tomarás mujer. Y no tendrás hijos ni hijas. ¿Por qué? Porque morirán de varias enfermedades, y no serán llorados ni enterrados. Yacerán como estiércol sobre la superficie de la tierra, y serán consumidos con la espada y el hambre. Señor, no puedes darme semejante carga. Anda y predica a toda Jerusalén. ¿No puedes pedirme que regrese a Jerusalén? Van a pedrearme. ¡El rey hará que me destierren! Por lo menos, dame la señal, Señor. Para que ellos me crean. Señor, no me obligues a hacer esto solo. Señor... No me obligues a hacer esto solo. Señor, 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 no me obligues a hacer esto solo. ¡Te atrapé! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Jeremías! Jeremías. Soy Baruc. Un escriba del templo. Escuché que ibas a Bajurín. Tenía que encontrarte. Te escuché hablar. Esas no eran tus palabras. Nadie puede hablar así si no está inspirado por Dios. Tú eres un profeta, y yo quiero quedarme contigo. Estoy cansado de la hipocresía de Jerusalén. Será una vida difícil, Baruc. El Señor me ha ordenado regresar a Jerusalén. Para arriesgar tu vida. Para proclamar su palabra. Tal vez el rey. Y toda la casa de Judá escucharán su palabra, y el Señor los perdonará. Vamos. ¿Tienes con qué escribir? Sí. Te dictaré algo. Lo leerás en el templo de Jerusalén. Esto dijo el Señor. Obren con justicia y con corrección, y liberen a los deudores de la mano de sus opresores. No hagan el mal. No sean violentos con los extraños, los desvalidos, las viudas, y no derramen sangre inocente en este sitio. Porque si hacen esto, entrarán por las puertas de esta casa reyes que querrán sentarse en el trono de David, que llegarán en carroza hacia caballo con sus sirvientes y su gente. Pero si no escuchan estas palabras, juro por mí mismo, dijo el Señor, que esta casa no será más que desolación. Esto es una atrocidad. Debemos hablar con el rey. ¿Cómo te llamas? Baruc. Jeremías dictó esas palabras, ¿no es verdad? Sí. Baruc, creemos que Dios ha hablado con Jeremías. Queremos que nos des estos manuscritos para que se los demos al rey, y lo convenzamos de que Jeremías dice la verdad. Pero debes entender que si fallamos, habrá gente que querrá a Jeremías muerto. Y tal vez a ti también. ¿Dijo que el rey de Babilonia vendría y nos destruiría? Dijo que esto solo sucedería si no corregíamos nuestra conducta a los ojos del Señor. Déjenme ver el documento que él escribió. ¿Se dan cuenta de lo que dijo? El rey de Babilonia destruirá este país. Eso es traición. Mientras los egipcios nos protejan, será muy difícil que eso suceda. Hermano, con Babilonia amenazando, nuestra gente necesita que se le recuerde su fuerza y no su debilidad. Y el hijo de Sías, ese Jeremías, dice hablar en nombre del Señor. ¡Otro profeta! ¡Pero Señor! Hermías, debemos irnos. No quisieron hacerlo. Debemos intentarlo de nuevo. ¿Sabes lo que significa? El Señor está conmigo. Con nosotros. Él nos protegerá. ¿Cómo puede saberlo? El Señor está conmigo. He apetezado Los papirales están aquí Justo como dijo el Señor Y ahora sus palabras se hacen realidad Continuamos el trabajo del Señor Tal vez ya sea demasiado tarde para el Rey Pero no para Jerusalén ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! El regente de Judá necesita tu ayuda Tu hermano Joaquín está muy enfermo para tratar con los babilonios ¿Crees que el pueblo me aceptará como su rey? Si no eres tú, ¿quién? ¿Acaso el hijo de tu hermano? Sería mejor que el mismo Nabucodonosor se proclamara rey de Judá Mi hermano nació para ser rey Nunca pensé que se iría tan pronto La voluntad de un hombre para responder al llamado de Dios es una prueba para él Enviaré una comisión de sumisión al rey Nabucodonosor Debes convencer al hijo de tu hermano para que se entregue Junto con su madre y los demás miembros de la familia Para salvar la ciudad ¿Los babilonios los deportarán? Y seguramente te nombrarán como el nuevo rey de Judá Solo hasta después de que el alma del viejo rey nos abandone No, 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 no Lamento escuchar sobre la muerte de tu padre Y tu rendición es una sabia decisión Esto te beneficiará Permanecerás como mi huésped de por vida en la corte de Babilonia Acércate, Matanías Agradezco tus regalos Y el servicio que me has dado Tú Eres el nuevo rey de Judá Tu nombre será Sedequías Por supuesto, para mantener nuestro favor Mis ministros determinarán el tributo en oro que Esperamos nos entreguen como expresión de gratitud Cada año Una cosa más Me llevaré a los ministros de Joaquim a Babilonia Junto con muchas de las autoridades de Jerusalén A excepción de aquellos que tú prefieras que se queden a ayudar a gobernar la ciudad A cambio de ese servicio Espero otra forma de Tributo Agradezco 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 Actuaste sabiamente, mi rey. La paz será restaurada en el reino de Judá. Y los babilonios no destruyeron la ciudad. ¡Exacto! Lo ves, no es necesario escuchar a esos locos que se creen profetas. Es hora de regresar a Jerusalén. Tal vez el nuevo rey escuche. El rey Sedequilla se sentirá seguro ahora. Podremos movernos libremente. No, iré solo. ¿Pero por qué? Porque esta vez es mi turno de tomar el riesgo. Además, no quiero que ambos suframos el mismo destino al mismo tiempo. El tributo a Babilonia es una locura. ¡Nuestra esperanza! ¡La esperanza para su gente! Está en Egipto. ¡No, mi rey! No se da cuenta de que Egipto está acabado. Todo el mundo está en manos del rey de Babilonia. Creo que deberíamos enviarle embajadores para rogar la misericordia y que reduzca el tributo. ¿Qué piensas, mi rey? No me vas a decir que quieres que digan que tu reino depende de Nabucodonosor. Que solamente eres un marioneta. Si realmente quieres ser libre, tienes que estar de parte de Egipto. Él no pedirá el tributo. Yo creo que debemos dejar de pagar el tributo a Babilonia. Podemos aprovechar el hecho de que Babilonia cree que somos sus aliados. Y así tal vez... Es inconcebible. Mañana enviaré un embajador al faraón para averiguar si están dispuestos a ayudarnos. Entonces está usted de parte de Egipto. Bueno, tenemos que averiguar qué es menos arriesgado, si confiar en Egipto o en Babilonia. Si quieren ser libres, no debe importarles Egipto o Babilonia, sino Dios. ¿Quién eres? Es el hijo de Lucías. Oh... Eres el falso profeta del que he estado escuchando. Mi nombre es Jeremías. Y solo digo la verdad como Dios me la muestra a mí. ¿Y Dios ordena que te conviertas en un tonto frente a esta corte? Para demostraros que debéis aceptar la supremacía de Babilonia. O Jerusalén será destruida. ¡Eso es falso! El yugo de la esclavitud está sobre vos. Y ahora debéis ceder. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es un falso profeta! Podría matarte donde estás por este mensaje de traición. Esto dice el Señor. Porque he aquí que yo convocaré a todos los pueblos de los reinos del norte. Y juzgaré y castigaré a todas y cada una de las ciudades de Judá por toda su maldad y por abandonarme a mí. El ejército de Babilonia se acerca a cumplir los designios de Dios. ¡Tu ejército está listo, mi Señor! ¡Egipto es fuerte y se unirá a nuestra batalla! ¡Si os inclinarais hacia Dios en vez de a vuestros generales! ¡Vos lo escucharíais decir, no se engañen! ¡El ejército del faraón que ha venido a ayudarlos regresará a Egipto! ¡Y Babilonia regresará de nuevo y luchará contra esta ciudad! ¡La tomará y la incendiará! ¡Es una blasfemia! ¡Porque Dios ha puesto la vista en esta ciudad y la encenderá en llamas a menos que se arrepientan! ¡Yo soy Ananías! ¡El Señor dice! ¡Así es como voy a destruir el yugo de Babilonia! ¡Esto es lo que dice el Señor Dios de Israel! ¡Así es como romperé el yugo del rey de Nabucodonosor de Babilonia, del cuello al resto de todas las naciones, dentro del término de dos años! ¡Dios ha hablado a través de su profeta, Ananías! ¡Dios no te ha enviado a ti! ¡Has roto barras de madera solo para fraguar barras de hierro en su lugar! ¡Has hecho creer a esta gente en una mentira! ¡Dentro de un año, tú morirás! ¡Es una malasfemia! ¡Masfemia! ¡Y tú! ¡Tú serás esclavo en Babilonia! ¡Llévenselo! ¡Ya! ¡Llévenselo! ¡Ya! ¡Llévenselo! ¡Esto dice el Señor! ¡Asestaré sobre el reino de Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, todo el mal que he pronosticado contra ellos! ¡Porque he hablado con ellos y no me han escuchado! ¡Los he llamado y no me han respondido! ¡Eres un tonto! ¡Idiota! ¡Ayuda! 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 ¡Babilonios! ¡Babilonios! ¡El ejército de Babilonia ha regresado! ¡Guerra! 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 ¡El ejército de Babilonia ha regresado! ¡Guerra! Tu profecía se hizo realidad Los babilonios han regresado ¿Sabes cuán lejos está el ejército babilonio? A unos cinco días de aquí No tenemos tiempo que perder Divulga que cuando el ejército llegue Todo el mundo debe rendirse ante ellos Es el deseo de Dios que se rindan ante él Y sus vidas serán perdonadas ¿Qué puedo hacer por ti, Jeremías? Ten cuidado Parece que nuestras súplicas caen en oídos sordos y corazones endurecidos Un corazón endurecido puede ser un arma peligrosa Él dijo que esto pasaría y pasó Los egipcios organizan un contraataque que detendrá a los babilonios Las palabras de Jeremías inflaman al pueblo con una falsa preocupación Todo lo que dices Se basa en su creencia de que Jeremías es un falso profeta ¿Y si te equivocas? ¿Por qué Dios enviaría un profeta del desierto? ¿Cuánto mi señor tiene sacerdotes bien preparados? ¿Por qué Dios destruiría a su propio pueblo? ¿Por qué Dios lo acusaría de injusticia? El Shama Crees en este hombre, ¿no es verdad? No estoy seguro, Su Majestad Pero está creciendo el número de gente Que no comparte mis dudas Mi Rey Su ejército es poderoso Pero tienen que aprender a luchar contra los babilonios La profecía de Jeremías dice que deben entregar sus almas Tienen que abrir sus corazones Y que solo rindiéndose podrán cumplir la voluntad de Dios ¡Suscríbete al canal! Si Dios encuentra mi régimen injusto Actuaré para suplicar su clemencia Declaro que todos los esclavos de Israel Queden libres a partir de este momento ¡Hay que darle el castigo que se merece! ¡Culpable! ¡Debería ser liberado! ¡Debe ser acusado! ¡Sí! ¡Debe ser castigado! ¡Sí! ¡Debe ser castigado! ¡Debe ser castigado! ¡Debe ser castigado! De ese modo se creará un caos, mi Rey Muchas casas de familia dependen de sus esclavos No estoy pidiendo su opinión General Chapán Así se hará Y se hará de inmediato Si el ejército de Babilonia regresa Dios encontrará un Israel sin esclavos ¿Lo entiende? Por fin toma una decisión Y mira la que toma Un guardia reporta Que el rey liberó a Jeremías esta mañana ¿Qué? Ha doblegado la confianza del rey Imagina lo que hará con nuestro pueblo No Ese profeta no trabaja para Dios Trabaja para los Babilonios ¿Eh? Sí Miren ¡Jeremías! ¡Jeremías! ¡Vamos! El rey ha liberado a los esclavos Eres libre de regresar con tu familia A tu casa ¿Cuál es la causa de este cambio, Jeremías? Eso es entre Dios y el rey Hay quienes dirán que es a causa de tu prédica ¿Lo ves? Tus palabras nos han llegado hasta aquí, Abajurim Partiremos a primera hora de la mañana Me temo Que no podré ir contigo ¿Por qué? No quiero interferir en tus asuntos de nuevo, pero Si regresas con el rey, dile que tu misión ha terminado Es a Dios a quien sirvo No al rey Jeremías Has implementado el deseo de Dios El rey ha liberado a los esclavos Esto debe significar la diferencia Todo Judá lo va a celebrar Y aquellos que buscan tu destrucción ya no tendrán una causa para ello Aún podemos tener una vida juntos Tenemos tanto que darnos el uno al otro No, 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 no No, 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 no ¿Cómo? Descansa. Mi primo arregló todo esto. Debes irte. Te traje algo de comer. Me quedaré contigo. No. Debes sacar a tu familia de Jerusalén. El orgullo del rey incitará a los babilonios. Dios trabaja a través de ellos para destruir a la ciudad. ¿Pero por qué? No entiendo. Debes destruirla antes de levantarla de nuevo. Ve, reúne a tu familia y comienza tu vida de nuevo. Dios estará contigo y te protegerá. No te dejaré. Te amo, Jeremías. Y yo también a ti. Pero Dios me ha enseñado que no siempre obtenemos lo que deseamos en este mundo. ¿Por qué Dios me mostraría tu amor y luego no me permite tenerlo? No lo sé. Pero sé que es su voluntad. No te voy a abandonar. Me quedaré. Me quedaré. ¡Apréchenla! ¿Por qué? Mi rey recuperó sus sentidos. ¡No! ¡No! Ha revertido su decisión de esclavitud. No pudo haberse echado atrás. ¡No es posible! Lo siento mucho, Jeremías. Tú encárgate de Dios. Él se encargará de su gente. Él siempre demostró un interés particular en la isla de Eliakim. Estará feliz de saber que fuiste tan gentil de conducirnos hasta ella. No... 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 No, no... No, no! No, 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 no. Oh Señor, Tú me has defraudado, eres más fuerte que yo, y Tu decisión ha prevalecido, pero, no volveré a mencionarte, y a hablar más en Tu nombre. ¡Adiós! 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 ¿Dónde están tus egipcios ahora? Podremos resistir más de un mes, quizás todo un año. ¡Adiós! Nos dará tiempo para suplicarme ayuda al faraón. ¡El gran Nabucodonosor estará satisfecho con un pedazo de tierra para levantar una guarnición! ¡Adiós! 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 Beva un poco. Beva un poco. ¡Adiós! W nada mas! ¡L со Maración wahan 온 desguyos! ¡Así es! ¡Adiós! . . Debo preguntarte si el Señor tiene algo que decirnos. ¡Habla! No me hagas perder la paciencia. ¿Qué os he hecho a vos o a vuestros siervos o a vuestra gente para que me encerraran en prisión? Dijiste cosas que provocaron a mi gente. Dije la verdad. ¿Dónde están vuestros profetas que dijeron que Babilonia no regresaría a atacaros a vos o a esta tierra? No te he traído aquí para que me condenes. Te he llamado para que me hables de la voluntad de Dios. No tengo nada más que decirle. ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú que predijiste que los egipcios nos darían la espalda y lo hicieron? ¿Tú que predijiste la muerte de Ananías después de haber aplastado el yugo de tu cuello y que murió antes de un año tal como lo dijiste? ¿Tú que profetizaste el ataque del ejército babilonio y todos estamos sitiados desde hace ya dos malditos años? ¿Tú? ¿El gran profeta? ¿No tienes nada que decir? Tuvisteis la oportunidad de complacer al Señor. Pero no tuvisteis el coraje de defender lo que sabíais que era la verdad. ¿Qué? Disculpadme, rey. ¿Solamente eso te queda? ¿La habilidad para arrastrarte a los pies de tu rey? Si queréis respuestas... pregúntale a Dios. ¡Guardia! Llámese a este... hombre. A este... profeta. Fuera de mi vista. El Señor dijo... daré esta ciudad a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y él se encargará. Y los babilonios se encenderán en llamas esta ciudad. Porque los niños de Israel... me han dado la espalda. Y han actuado abominablemente. En la casa que lleva mi nombre. Él debe morir. ¡No! Es un profeta, mi señor. Es un traidor. Y los traidores deben morir. ¿No hay nada más de qué hablar que no sea de este... de este profeta? ¿Qué hay con la defensa de nuestra ciudad, mi rey? Él está desalentando a los soldados que quedan en la ciudad... cada noche desertan más y más. Hubo un tiempo en el que valoraba su palabra en el achapán. Y ahora, mi rey... ¿A quién vas a dirigirte para detener a los babilonios... que nos amenazan desde afuera? Además del descontento entre nuestro pueblo. Ten cuidado. Las personas... son como los chacales, mi rey. Sabed que después yo... los reuniré de todas las regiones por donde los habré desparramado en la infusión de mi furor. Y los restituiré a este lugar... donde los haré morar... tranquilamente. ¡A un lado! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, guírate! ¡A un lado! ¡A un lado! Y sentaré con ellos... una eterna alianza... y ellos serán mi pueblo. ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡No hables nunca más de traición! El Señor dijo, serás un tormento para ti mismo y para todos tus amigos Y ellos caerán bajo la espada de sus enemigos y tus ojos lo presenciarán ¡No lo recalpeen más! Dios ha prometido que conservarán sus vidas si se entregan a los babilonios ¡No es ninguna traición seguir la voluntad de Dios! ¡Es un pecado no hacerlo! ¡Obedezcan a Dios ahora! Todo aquel que intente rendirse será asesinado ¡Morirá! ¡Vamos! ¡Predica todo lo que quieras allí, profeta! Su Majestad Sí, ¿qué quieres? Se trata del profeta Jeremías ¿Qué? ¿Aún aquí? ¿Quién eres tú? Yo soy Ebed-Melec, un eunuco, Su Majestad ¿Ebed-Melec? ¿Quieres decir siervo del rey? Te sirvo con agrado, mi señor Eres de los pocos que lo hacen ¿Qué sabes de Jeremías? Seguí al general y a sus hombres Llevaron a Jeremías al pozo Allí morirá Bien Si él muere, la ira de Dios caerá sobre nosotros ¿Acaso no ha caído ya? Podría hacerte decapitar y todavía persistirías ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tú, mi eunuco Escuches la voz de Dios que confirma tu fe en este hombre Mientras yo, rey de Judá Imploro al Señor que me dé una señal ¡Una palabra! Y no escucho nada Sáquenlo Llévenlo a la corte de los guardías Que nadie sepa de esta conversación O morirás Jeremías ¿Te encuentras bien? Sí Dime, ¿puedo pedirte otro favor? Te he concedido esta audiencia, pero será la última ¿Qué es tan importante que arriesgas tu vida para verme? Obedecedos ruego la voz del Señor que yo os transmito Vuestra vida os será perdonada Y la ciudad no será incendiada Vuelves a hablar con la palabra del Señor Bueno, esta vez mis consejeros están bien preparados ¿Cómo podéis continuar mintiendo a vos mismo y a vuestra gente? La verdad está en el ojo del observador La palabra del Señor que yo os transmito Es la verdad La palabra que tú me pediste que buscara no la escucho Si el Señor tiene algo que decir ¿Por qué te envía a ti a decírmelo? ¿Por qué hablaría con vos el Señor Si no habéis dedicado vuestra vida a Él? Ya lo hice Entonces en vez de erigir monumentos a falsos dioses Haced de vuestra vida un monumento viviente a la palabra de Dios Aquí se hace como la gente lo desea ¿Vos sois el rey? Ellos os buscan a vos para que los guíéis La búsqueda de vuestro propio placer, riqueza y poder Enseñó a la gente a creer en falsos dioses Vos los habéis conducido a creer que el único Dios no era suficiente Vos habéis destruido ese reino que Dios nos había prometido ¡Sois vos el que ha dispersado el rebaño de Dios! Vos no os habéis ocupado de ellos Entonces Dios se ocupará de vos por vuestra maldad ¡Sálvame! Jeremías Yo no puedo hacerlo Pero el Señor sí puede hacerlo si se rinden ante Babilonia Mis propios compatriotas me darían la espalda si lo hiciera ¡Ellos me matarían! Eso no sucederá Viviréis Pero como esclavo Nunca viviré como esclavo Sois un esclavo Aún ahora Llévenlo de nuevo a la celda Mi señor Vamos ¡Y que no sea lastimado! Es hora amigo mío De prepararnos para el final de nuestro trabajo Y un nuevo comienzo ¿Nos llamaste Jeremías? Tendré una visita Y quisiera que testiguaran una transacción de negocios La ciudad está sitiada y hambrienta Y tú haces transacciones de negocios Él es Hanamil Mi primo Tuve un sueño Dios me ordenó que dijera Compra mi tierra que está en Anatot Cómprala para ti, Jeremías Dices que la ciudad está por caer Y sin embargo estás comprando tierras Como si nada estuviera sucediendo Esto ha dicho el señor Y yo reuniré las ovejas que quedaron de mi rebaño De todas las tierras en donde las hubiera echado Y crecerán y se multiplicarán Y pactaré una nueva alianza con la casa de Israel Esta la escribiré en sus corazones Y yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Mi señor Los muros han sido traspasados Debemos salir Traigan a mis hijos ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Viréis! ¡Viréis! ¡Il es un señor! ¡Il es un rey! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hacemos las cosas rápido! ¡Suscríbete al canal! ¿Y quiénes son estos jóvenes que... ...trataban de escapar con usted? Mis hijos. ¡No! ¡Sujétenlo! ¡No! ¡No! Esto es lo último... ...que usted verá. Vivo Como su Dios lo dijo ¡No! Guardias ¡Guardias! 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 ¡Aquí! ¿Eres tú, Jeremías? Sí Soy Nebuzar Adán, capitán de la Guardia de Babilonia ¿Cómo me conoces? Todo soldado babilonio ha escuchado sobre ti, Jeremías Mi rey, Nabucodonosor, me he ordenado dejarte en libertad Libre ¡Guardias! ¡Garda,band 백신! ¡уєte! ¡Por qué! ¡Y aún haione! ¡Suéltirte! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! El templo será reconstruido, pero la próxima vez también será edificado en los corazones de los hombres. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!